Amiendo mis heridas en mi vida y solo tú Con todas te abraucas en mi ilusión Llegas en mi luz Toma el amor y el sende un nuevo día Y solo tú Con todas te abraucas en mi ilusión Llegas en mi luz Llegas en mi luz Como puedes mirar con las personas Llegas en mi luz y solo me quedó Y siempre recordó En todas lasджas que quedaron En todas las redes de la gente Y solo recordó 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 Y yo te acabó Y yo te cuide Y yo y yo Y yo y yo Y yo